hola amigos un saludo para cada uno de ustedes amigos aquí saludándonos nuevamente amigos haciéndoles otro vídeo para ustedes aquí amigos ahora amigos les voy a hacer un vídeo diferente vamos a instalar una luz pero vamos a llevar la corriente directamente hacia la luz a este no lo vamos a llevar aquí como hemos hecho otros vídeos que se lleva la corriente al apagador o al switch vean el vídeo número uno ahí le explico ahí tengo ese vídeo ahí con una que hice una sobre de una luz pero se lleva directamente aquí al switch al apagador y ahora la vamos a llevar directamente aquí al a la luz y ustedes van a ver que es muy diferente a lo que a cómo se tienen que ser las conexiones en otros países en los hacen así lo llevan directamente a la corriente hacia la luz desde la luz y lo bajan hacia el apagador y aquí les voy a explicar cómo van la corriente cómo tienen que ir no va igual no es igual como lo ponerlo de aquí del switch hacia al hacia la luz y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a llevar directamente aquí a la luz aquí y vamos a utilizar un break de 20 amperios si lo pueden ver ahí y este vamos a utilizar el romex a 12-2 así es que vamos a empezar aquí amigos miren amigos aquí tenemos el alambre miren aquí tenemos está este es el alambre que viene de la luz este que va acá miren este es el que va hacia la luz miren y el el y este que está acá abajo este es el que trae la corriente miren este de acá miren es este miren lo siguen lo siguen miren que es este de acá este es el que viene la corriente directamente hacia la luz y aquí lo que vamos a hacer amigos les voy a explicar un poquito acá aquí pues los los tierras los vamos a poner juntos los tierras y aquí vamos a poner los estos dos alambres negros que va a ser que trae la corrientes de aquí va a ir a la corriente de este va a ir la corriente hacia el apagador estos dos vamos a poner juntos y aquí el el neutro aquí lo vamos a utilizar como como retorno el que viene junto con la fase acá lo vamos a utilizar como retorno este blanco que va a venir hacia acá hacia abajo miren aquí quédense hasta el final para que vean el resultado aquí lo vamos a traer acá así es que ahorita vamos a empezar poniendo la luz arriba pues vamos a empezar amigos con los tierras miren así como lo voy a hacer yo ustedes lo pueden hacer si no se les queda la primera vuelvan a ver el vídeo luego miren vamos a buscar los dos tierras que son estos miren los vamos a poner juntos porque estos no los vamos a aquí no los no los vamos a ocupar aquí porque no lleva para poner un tierra acá no trae un tornillo los que son de metal si eso sí eso sí llevan este van a ir conectados pero aquí vamos a ponerlos juntos con un insert lo pusimos ahí así miren y vamos a poner que es la fase y el estos dos que es el que lleva la corriente vamos a poner los dos negros juntos la fase y vamos a poner el que va hacia el que va hacia el switch el que lleva la corriente hacia el switch este de acá es el que lleva la corriente en la fase que va a ir hacia el switch lo vamos a poner hasta el fondo así y aquí este aquí no le puse lo vamos a poner algo acá miren un pedacito de tape negro acá recuerden que este miren este es el retorno miren este le pusimos un tape este este es el que va hacia el retorno que va a ir hacia el al switch o el apagador este de acá y este este es el que trae que viene junto con la fase miren aquí está la fase que no se vayan a confundir miren esto viene junto y este si este es un neutro un neutral el neutral si tiene que llevar este aquí la luz tiene que llevar neutral por fuerza así es que este blanco que viene junto con la fase lo vamos a poner aquí en el tornillo a color plateado miren lo vamos a poner acá el neutro miren ahí lo vamos a poner lo vamos a atornillar ahí está el neutro ya está aquí y aquí en el color color cobre vamos a poner el retorno miren que ya le puse cinta negra este significa que hay corriente este es el retorno que este va a llevar la corriente aquí en esta ocasión y aquí va a ir hacia el retorno que va a ir el que viene de va a venir desde el switch hacia la luz lo vamos a poner aquí el retorno el retorno miren el vídeo el vídeo número uno ahí les explico ahí cómo se pone una luz desde la del apagador vamos a ponerlo acá y este es el retorno espero me esté explicando bien miren este es el retorno acá miren él lleva la cinta negra que es el que lleva hacia el switch que va a ser el retorno ya lo pusimos miren ahora lo que vamos a hacer es este poner la luz acá ponerle ya los tornillos aquí donde tiene que ir así y aquí ya terminamos aquí de conectarlos acá miren si ustedes lo hacen así como yo lo hice acá les va a dar resultado bueno aquí ya terminamos acá vamos a ir con el apagador como ven aquí tenemos el apagador miren aquí vamos a poner el tierra que va a ir acá miren el tierra buscamos tierra el tierra acá miren y lo ponemos en el tornillo verde y lo ponemos en el tornillo verde con la mano así miren así miren y ahorita van a ver el resultado amigos porque si ustedes ponen lo ponen así como siempre de aquí ponen el este lo ponen allá el neutro y el negro allí va a ser le va a ser un corto y ustedes lo hacen así como yo lo hice no va a haber problema así es que miren acuérdense que este lo pueden poner en cualquiera de los dos de los dos lados miren arriba o abajo pero yo lo voy a poner esta es la fase que es este el alambre negro y ese yo lo voy a poner aquí abajo y este tiene aquí el tape negro miren que es el retorno que estamos utilizando el alambre blanco que es el neutro pero aquí lo estamos usando como retorno miren cuando la corriente va así directo hacia la luz como les dije en otros países lo hacen así directo va hacia la luz la fase o la corriente miren ya lo pusimos aquí arriba ahora lo vamos a acomodar y lo vamos a prender vamos a conectar la corriente quédense hasta el final para que vean el resultado como pueden ver ya lo pusimos los tornillos ahora vamos a a ver el resultado ya prendimos el break ya está listo ahora le vamos a poner la bombilla arriba y ya lo vamos a prender como ven miren ya lo tenemos aquí listo miren aquí viene la corriente de aquí no llega aquí al directamente aquí al apagador sino que va directo hacia miren aquí va aquí va aquí va hacia la luz lleva la corriente hacia la luz y de la luz viene el retorno hacia el switch viene la corriente el la fase aquí al switch así es que nunca vayan a hacer un trabajo así como conectarlo como lo conectan de aquí hacia la luz igual no cuando es así que va directamente de aquí a la luz es muy diferente así es que pongan los dos negros juntos y el el alambre que es el 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 neutro ese lo van a poner ese directo acá el neutro si va a ir acá el que viene junto con la fase y el retorno lo vamos a utilizar el blanco lo vamos a utilizar como como retorno que va a venir hacia el switch así es que espero no lo confundan vean el vídeo para así como yo lo hice así ustedes también lo van a hacer miren el vídeo número uno allí si viene directamente aquí a la corriente aquí a la corriente o la fase viene directamente aquí al apagador o al switch para que ustedes lo vean allí para que vean cómo es muy diferente las conexiones y ahorita pues lo vamos a aprender si me he equivocado ahí pues ustedes pueden corregir ahí amigos comenten ahí bueno amigos vamos a aprender vamos a aprenderlo vamos a ver el resultado acá miren lo prendemos miren ahí prendió lo apagamos y prendió así es que este es lo que les quería enseñar y aquí esto siempre va para arriba aquí donde dice top aquí aquí tiene unas letritas aquí este el switch o el apagador aquí de top así esto va para arriba así es que miren así se hace una se instala una luz directamente hacia hacia se lleva la corriente directamente aquí hasta la luz de aquí de la luz viene hacia el al apagador así es que cualquier cosa y amigos si lo dije mal ahí pues corríganme y ustedes comenten pero en otros países así lo hacen aquí pues en estados unidos aquí en estados unidos se hace así directamente aquí al se viene en la corriente directamente al apagador o al switch pero en otros países se lo llevan directamente aquí hacia la luz la corriente o la fase así es que denle un gran me gusta y amigos si quedaron hasta el final compartan y activen la campanita cada vez que se suscriban amigos para que cuando yo suba un contenido a youtube les avise a ustedes así es que nos vemos al próximo video y gracias amigos por ustedes porque gracias a ustedes ya llegamos a los 500 suscriptores amigos tenemos 500 suscriptores así es que apóyenme ahí y suscríbanse y vamos para adelante amigos hasta la hasta luego papá y que dios les bendiga